La punta del premio de la comedia, el máster de la stand-up, para contar chistes es el mejor, para improvisar es el más subveniente. Un abrigo en el 3 para hacer reír a la gente. La cantidad de buen humor, José Luis Santiago. De su nada, gracias por estar conmigo, gracias por haber aceptado esta invitación. Vengo distraído, tengo que admitir antes de iniciar el show, me la pasé en Monterrey en la mañana, aparte del mediodía en el hospital con mi suegra, después nos conocen las cuentas, después hice unos chequeos y pues tienes que hacerle como que te importe. Salgó el doctor a dar la noticia de lo que tenía y le di la cara al doctor y dije, lo peor. Y sí que no, no tiene nada y va a vivirlo a mí, no se muere, no se muere, no se muere, te da un chingo de peos con ella. Yo creo que porque vivimos juntos, nos está afectando ese pedo de amadre y cuando la casas de ella, pues no te puedes poner mamón, te le vas a dar un amor. Vamos a hablar del amor, ahorita que vamos a tanta raza enamorada que me acompaña, de inicio del amor, compadre. A los que nos ayudan a iniciar la relación de amigos con derechos, vamos a tocar esos temas tan importantes. A los que nos gustaban los hombres sin compromiso, muchachas, ustedes siempre hacían presión al hombre con sus preguntas para lograr algo formal. Todo iba con madre hasta que pensaba, tú y yo, ¿qué somos? ¿Tú y yo? ¿Qué somos? ¿Tú y yo? Y uno dió, ¿mexicanos? ¿Somos? ¿Mexicanos? Ese susto me pensó a mi novia, 19 años, en la sala de la sala de ella, con puras señas, con la cara angustiada, me dijo, Mi amor, ¿qué pasó? Y le decía, ¿qué no son? Dice, ¿vos eres cálculo? Ahí suelto el grito, le dijo, estoy retrasada. ¿Estás qué? ¡Retrasada! Y mi amor, exagerando, estás apendejada, pero retrasada. Dijo, no, no me ha llegado. En ese momento sonó el teléfono de la sala de esa casa. Conceso con la voz quebrada queriendo llorar. Bueno, le hablamos de la Comisión Federal de Electricidad, pero hicieron las siglas, ¿no? Estamos hablando de las EFE, acerca del retraso que tienen ahí en esa casa. Ahí ha soltado el grito, dijo, sí, aquí es, lo de retraso. Y sacaba de onda, pero ustedes todos saben, güey, de esto. Porque aparece en el sistema, la están moviendo aquí en la computadora. ¡Estamos en un sistema! Le pasa lo que le responsaba y le tapó la bocina. ¡Te aman! Y dije, ¿qué chingado que habla? No sé, es una compañía bien chingona y saben todo el pedo de todos. En un sistema. Bueno, oigan, le estamos hablando por el retraso, o sea, y compadre, me está diciendo pena en ese pedo ahorita. Pero ustedes qué chingados me, dijo, ¿tiene que venir a pagar? No, no hay un error con ella, con ella es de gratis, nunca me pusimos de acuerdo así de pagar. O sea, sí me pagaban, pero una purguesa o así nada más. ¿Cuánto se debe conmigo en doscientos y chingüentos? Que hasta eso, el precio me parece justo, ¿no? Pensando yo, dos años de estarme la chingando por mil cuatrocientos y chingades por cambiar este pedo. Hasta me tapó la bocina y le dije, ¡baratera! Le eché cuentas, como a siete cincuenta, me estaba cruzando la vez, señor de la chingada. Oye, yo sin billetes, como siempre, le dije, pues no traigo lana. O bueno, para mandar alguien, para que se la corte. Y a la güera, la chingada, la chingada. Diecinueve años, una maravillosa esa de chavo, andaba ayudándolo a la vuelta en una caribe que me pensaba encarnar. Era una de las de las de la ocho. Y yo sin billetes, platicando con la aguja de la gana. Y le dije, no te muevas así, ay, tu pinche madre. Ay, brinque, brinque, porque una llanta tenía una bola en el pie. Yo ponía cumbias para que pensaran que iba a bailar con las caras. Y yo, chup, me la ha orientado, cabrón. Y así los invitaban a la vuelta, pinche arriesgado. Le hice la amiga, ¡há, hacer una vuelta, pe! Y vi esa grona, ¡qué vergüenza con tu carro, güey! Que el chingue su madre va a asistir. Porque lo primero que me dijo, ¡Tengo hambre! Ustedes no tienen idea, muchas, de lo que significan esas palabras con calor sin billetes. Tengo hambre. Hasta que todos se fluyan y yo traigo un pinche olor de cabeza. Y por lo mejor es de hambre, el olor este que traes. Y la cartera no me la traje, trae billetes. Perdón, no te preocupes, yo aquí traigo, yo pongo, si tienes. Dije, a lo mejor es de hambre, el pinche olor de cabeza. Ojo, ya las veíamos salir por primera vez. Esa imagen que tenemos de ustedes, muchachos, no se nos va a mirar para más. Esa primera imagen, porque ustedes se arreglan seis horas para cuando salen con nosotros, seis horas, cabrón. Hay unos que se acuestan en la cama para abrocharse cifras de pantalón y la lleven. De esas, verdad, que le falta tanto cifras que cierren el cifras. ¡No, no te cierres! Son puros gases, el olor, no te doblan. Salía guapísima al carro caminando sexys. Y ahí es que le echan estilo aquí cuando, cuando le veo como diciéndote, ¡Mire lo que se va a abrochar, mi chulo! Ya es que para caminar sexys, no, nomás se aprientan. Hay unas que caminan tan apretados que hasta pelo que más huele, se viene el pinto de la pinta. Digo, mi emo, para ahorita ahorita ya no, ya no se usalo ya, ahora es pura pelona, pura pelona. No, yo se acercar a ella, ¡Órale! ¡Ah, fue la chica! Así que me parece que se quedaba muy trincado. Ni para adelante ni para atrás, digo. La naturaleza sabe, los hacen encarnados porque si no te pican los ojos a la chica, entonces no lo se. Es que antes se mudaban por el tipo de calzón que usaban las mujeres. Antes los calzones eran aquí casi el muslo que hacer un gris, ahí se escondía con el pelo. Pero ahora que los calzones están chiquitos, le valen más lejos a unas, a otras, y de comadre. Haría bien clínico, mamá. Se sabe lo que ocurre, entonces, ya, unas cosas que pueden ser como un cera, las... O en la casa, elna dice, ahorita nos quitamos esta chica del mar, no. Y el otro viene nervioso, tú, y él, y como, no, 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 no pude, comadre. Ya que se seca, sí, tú, y él, y como, no vas a que te haga la rama de las bolas. Alas le hagas, porque la alemosa, del de la niña, ¡Oh, no, 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 no! Él les queda como de amestruz, le hagan los puros puntitos de riqueza. con las frisas ahí la dejan tirada nunca te has encontrado una madre de esas de las heras tiradas yo me saque de onda de la casa una vez que hice eso yo lo había tirado primero había que no se moviera yo había que no se movió no, yo lo agarré y dije, maquiche para bolear zapatos sirve de bocamar hombre, salió mi vieja arrojó el carro esa vez con el pantalón a la cadera luciéndolo, espectacular la verdad porque lo lucía le digo que lo lucía porque se lo quiere seguir poniendo después de 20 años a la cadera que no se como decirle si faltan al respeto puede decirle mi amor pareces que grito con ese perro puede decir un mantecate rosa nomas le falta un papel rojo que le envuelvo hacia abajo y le sale el artículo yo no le digo nada nomas que un del abrazo le meto la lombra se quise de coer la voy llevando no, dice que corruple le dice nada como se le dice grande, no va mi amor en ocasión se arranque la vuelta y vuelta porque me desesperé y le digo ¿a dónde chingados me la llevo? esa primera salida por error llega a un restaurante italiano en Monterrey elegantísimo el pinche restaurante cantines por todos lados cucuruchos de tela violines tocando al fogón yo he la mano 19 años donde vi lo elegante lo primero que pensé dije la cuenta que me va a perder una chingada dijo yo soy jodido y jodido y jodido de abuelo no creas así que es bonito de chévere yo como que le decía a mi novia ¿lo crees a un barrio no hay? vamos con los chingos un fruto dijo no aquí está bonito y siempre le digo a mis amigos están igual de jodidos que yo si vas a un restaurante por espacio tiene más de dos teledones salme a chingar de cuatro puntas de tres puntas de dos puntas me puse uno sin puntas así como que para ver qué chingoso que hay otro teledero copas de un chico de copas la copa más grande tenía agua y yo conocía para que abrí con mi novia me cero llévese las copas con agua porque al cabo aquí no hay moscas me hace una para sombrada posta de plástico que cuelga en los sacos más tarde me atacaron un vaso de vidrio de los de mole ya limpio y lo pusieron en los copas porque los deseos me vieron nervioso porque llévalo un vaso de mole para que se sientan en su casa supieron que son de familias que hacemos mole y no tiramos el vaso y lo vamos para el agua y no se quiebran es una ventaja se te quiebran todos y el de mole ahí está quien no hace eso yo tengo el huevo ya de sol no se quiebra y porque le di cuatro a mi mamá la última vez que fue el vaso del vaso y le dijo que bonito vaso si como si quieres el vaso y lo que dio la vida el moque viene de cochineras porque maligneres o no aparte iba haciendo el 10 de mayo y que fue ir saliendo el compromiso ese que tengo con el vaso el de la veladora no se le doy porque le cae un caguamón ese se acercó el mesero bien elegante con una botella de vino en el brazo y le dijo vino rosado de chile y le dijo ah así que a mí no me pare y se rojo me trajo la carta en italiano no podía leer los nombres y me fui por los precios azúcar me estaba dando unos pinches precios hasta que me topé igual el de 31 échame el de 31 y fue la carta señores échame la échame la pude leer un hombre que me traes un pepino filetón por favor allá se ha ido es el dueño de aquel lugar pepino filetón me traeme para saludar yo no me voy a salir ya me retí dije sugiérenme algo cabrón sugiérmelo le gustaría le gustaría un espalete a la putanesca ya para no para no regalar dígame ¿cómo ves? ¿te gustaría? yo escuché putanesca dije va para ahí putazo porque a lo mejor la voz de la prepa este güey en la chica y ahí nos vamos para el cine y estábamos hablando de la estudiante y uno como que le quitabas la cena le quitabas el cine en el cine lo que veas se va acabando y es cuando le preguntabas a la vieja hay gente de la voz que hacíamos en la época de estudiante no sé si se preguntaba vas a ver el álbum de la muchería para una pincha hostia vas a ver algo de la muchería siempre las gallo madres se formaban pues algo y uno pensando venimos de tragar y ve tu pincha madre pero a ella ¿qué se le antoja mi princesa? ¿qué se le antoja mi princesa? y hasta el principio te habla como cojonía ciflada pero de que querré que querré y uno pensando si no quieres no pidas culera de tu mamá aunque usted viene como no agarren los pistaches y los más cabos ¿sí? su pinche la vez estaba aquella rey y uno sus que mira sus pistaches y sabes para que lo hacíamos muchachos para que nos dieran un beso fíjate lo que hacíamos con un pinche beso de que la juguera un pinche besote para que se vaya contento y bien pinche besos pedoros que daban en el principio oye trompita ¿tú crees cómo se usa ese pedo? te gastaste los ahorros y ella nos vamos a andar para la copia y dice chico y uno pensando te pagué pistachas chica no respeto el daño respeto y uno también para la copia el pito lo hacían para la copia ¿no? y ella se vuelve con ritmo así nos vemos chico porque no tiene problema para irnos vamos para atrás pero si durabas más cerveza muchachos uno pasa teniendo el pito cuando tenía que estar uno concentrado besándonos que el cerebro y chinga atrás 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 y la naturaleza sabia te llevaba así como yo atrás hasta el día que dice a ver que dice a ver que dice ay ya la época de pepegón aquí se ve desde que son totalmente toda clase mujeres pero mi vieja si me daba chance así y saludando a la granja de la colombia también decía la vieja subas a los zapatos aquí me la llevo yo yo si viví una época chingona no yo si viví una época con mi novia chingona ahorita vemos aquí dos generaciones muchachos jóvenes otros de mi camada y otros que si se ven que han bien puteados porque hubo un lugar un lugar pero eso de todos yo era los que en el carro me estacionaba en lugares oscuros cuando no hay un lugar oscuro la primera vez me veo que las mujeres nomás ven un lugar oscuro y le decían y como suponiendo que aquí no vas a quedar o que y ahora me empezaba a cambiar la voz por las pinches intenciones pues un ratito pues un ratillo pues está ahí no oscuro hay un pinche oscuro aquí aquí prende una lucertita porque está ahí no oscuro prende una luz y una cámara se vienen los sacudos con la pinche no compadre me quedaba ya de beso y beso hasta dos horas hasta llegar a besar me han chido de vergüenza platicarles este pedo ustedes dos horas y la respiración que no sé como chivado no le ha dado una curro roja muchacha porque el hombre es tanto pinche beso la respiración que es terrible cuando empezamos me hacía su respiración y me había soltado un compidillo como cada cinco minutos como que me ha chinado se dice a veces el juego me calificaba y me hacía me decía yo al otro me decía no en cinco minutos ya le empezaba a pedirle todo en el carro me acuerdo de esa edad que de todo le empezaba a pedirle el primero y yo le dije una vez con la voz bien temporosa y le dije ¿para qué plan o qué? ¿para qué plan? ¿para qué chica? ¿para qué su madre? y ella se le va diciendo ¿aquí qué? ¿aquí qué? y yo lo dispuesto porque al principio es bien dispuesto porque con ustedes muchos ya le dije quítate los calzones en un segundo ¿se acuerdan de lo que dice la mamá de las tías que desde niñas te cuídese mucho de hacer un espetáculo de hacer un espetáculo de hacer un espetáculo de hacer un espetáculo y esto es calzón en un segundo güey no pero en un segundo ¿cómo los chingados hacen eso muchachas? nosotros no somos los que tenemos niños ¿a poco nunca te ha tocado la mera hora del picadillo? papi mami papi mami cuando muchachos se nos lo queden ya son cuatro horas ¿eh? ¿qué pasó? mamá ¿tú dice que me tocó mi güey? papi mami ¿qué pasó? ¿quién me confesó el espetáculo traje su cuarto hay escuela mañana me mando la mera dice oye chingados no necesito güey oye si hace cinco segundos estaba que dame vaquero y le chingados cuando me toca caer la puerta a mí músculos de ellos apretados todavía chingados no debe más что chingados 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 no sé chingados con la puerta no toco un pinto de todo el chico una dosis que se traían pa que no se te agüite lo vas a decir a pa que se te agüite y te voy a decir, no, ya no, vamos a chingar eso es obligatorio, me distrajo un p*** fuerte pero también el carro le dije ¿qué te gusta el montón? dijo no pero eso cerrado, ¿qué tiene? no, te estoy diciendo bien no pasará que la chingada es contigo de veras quieres que te baje te digo si, si, si pa que se va a pasar del carro, mi enfermo me bajó el carro ya no, ya tan justo que estábamos y tuviese que salir con tus chingaderas ya no y se guardaba la chicha yo hablo de mi casa ni siquiera sugiero a ustedes de chichita a mi mi vieja me daba tantita chichita porque yo era bien mentiroso siempre decía que a mi chichi me eché y si no me quería, le decía me va a dar cancha los huevos ya por salvarme la vida, tantita nada más las propuestas que te conoces son varelas entre líneas jamás directamente ahora los muchachos viven su sexualidad más abierta no, no que supieran esos de los que tenemos alrededor de 40 me acuerdo una vez que estaba en el carro yo entre líneas dije bien pues vamos a otro lado para platicar a gusto pues aquí estamos a gusto en el carro platicando pero luego hay que hacer los tuyos solos ahí pues aquí estamos todos en el carro o como a donde quieres ir como si no supiera si no supiera si no supiera que donde siempre que tenemos los dos que estemos cómodos que hay almohadas y la chila como sabían que querías un hotel como suponían ustedes que tienes chingados tienes yo no